Hoy fue enterrado, ¿verdad?, fue el velorio de Afri José Rómulo, alias El Cojo, quien murió ayer en un enfrentamiento con la Policía Nacional en Rafay, entonces, hoy le dieron cristiana sepultura al famoso Cojo, quien había participado en la muerte del subdirector de Coroplata, donde él le quitó la vida a ese señor que ustedes ven en pantalla para quitarle su cadena, entonces pudo observar cuando él entró a tiro, inmediatamente el señor forcejó para que no se deje llevar su prenda y luego él con la pistola le entró a tiro, muriendo instantáneamente ese señor, entonces, hoy fueron, ¿verdad?, el último adiós que le dieron a Afri el cojo, veamos, el último adiós, lo despidieron al famoso cojo del ensanche Bermúdez, el ensanche Bermúdez, pero en Rafay fue que el desenlace fatal, veamos, veamos. Veamos. El Cada conscious El Adiós El Cácero El Salvador El Cácero El Cácero Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Con referencia al famoso cojo. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! Atención, pueblo. ¡Bazuca! Veamos el informe policial. La Policía Nacional, esta dirección ciudad central, a la cabeza de nuestro general Ramón Ascona Reyes, siguiendo la directriz de nuestro mayor general, Eduardo Alberto Ten. Debo informarle que dándole seguimiento a dos órdenes de arresto, la primera por una muerte en Puerto Plata, y la segunda por la muerte de una persona en la comunidad de Villa González, de esta provincia de Santiago. Se trata de José Rómulo, alias El Cojo. Esta persona enfrenta a una patrulla de la Policía Nacional en el sector Rafel, de esta ciudad de Santiago. Cae abatido en el enfrentamiento. Al momento de que se requisa el cuerpo de José Rómulo, se le ocupa una pistola 9 milímetros, marca Smith-Weson. En el lugar, en la escena, la policía científica colecta cuatro caquillos 9 milímetros. Sobre estos hechos, también es buscado Juan de Dios Gómez, Aya Juancito. Esta persona, quien está activamente buscado por la Policía Nacional por el caso del secre de fecha 6 del mes 9 de 2022, y también por una muerte en Puerto Plata. Les reiteramos el llamado a Juan de Dios Gómez, alias Juancito, para que se entregue por la vía que le entienda del lugar. Entrégate. Porque tú puedes estar seguro que te van a hacer lo mismo que le hicieron al cojo. Ahí está Juancito, de la gorra. Es el compañero del cojo. Supuestamente ese fue el que mató al secre de Inociduelito, supuestamente. Es decir que ya lo sabe. Entrégate, porque te voy a pasar larguito entonces por aquí. Larguito te voy a pasar. Ya lo sabe. Bien. Mire, para que ustedes vean, es una señora. No sabemos si es un familiar, un pariente. Pues... En el velatorio del cojo. Mire la carita. Que le mire la carita. Bazuca. Veamos. Madre no lo creía y llorando decía a mi hijo, a nadie mató. Oiga la canción que le pusieron. Oiga la canción. Escúchala. Escúchala. Me reía y llorando decía a mi hijo, a nadie mató. Y la madre llorando de piedra, gritaba en llantos de piedra, a mi madre no... Mire, es una canción. Cuando alguien es inocente. Entiendo el dolor de madre, entiendo el dolor de madre. De esa misma forma, como están llorando ahí, también lloraron. El joven que asesinaron en Puerto Plata, los familiares lloraban desesperados también. Y la madre lloraba porque le mataron a su hijo, para quitarle su prenda. O sea, pero nada, yo entiendo el dolor de madre. Por malo que sean sus hijos, para la madre no hay hijo malo. Porque son pedacitos de sus entrañas. Los hijos, pero cogen un camino equivocado. Entonces, pero, mire, como está allá llorando ahí. Bien. Continuamos. El corre, corre, corre aquí en Santiago. Se pensaba que Santiago era una sola llama. Se pensaba que Santiago...